Con el objetivo de celebrar el Día Internacional del Deporte Adaptado, se verificará la Semana de la Persona y Deportista con Discapacidad, la cual consiste en la realización de diversos eventos culturales y atléticos del 2 al 7 de diciembre próximos, finalizando con una carrera atlética que se disputará sobre la avenida Mayapán. En conferencia de prensa verificada en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte, Isaac Aquino Zapata, Coordinador Estatal del Deporte Adaptado, en compañía de Jesús Ceballos, Coordinador del CRIM Benito Juárez, así como María Luisa García, Supervisora de la Educación Especial Zona 4, Diana Correa, Coordinadora de Proyectos Especiales del CRIT y Guillermina Cortés, Coordinadora del Deporte Adaptado en el Instituto, vienen a conocer los detalles de la Semana de Actividades. Será el lunes 2 de diciembre cuando se realice la ceremonia de inauguración en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Teletón y posteriormente se realizará una exhibición de tiro con arco. El martes 13 se desarrollará una caminata a partir de las 16 horas, la cual iniciará en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez y finalizará en el Parque de las Palapas. Finalmente, el sábado 7 se disputará una carrera atlética a partir de las 7 horas, en un trayecto marcado sobre la avenida Mayapán, donde se espera la participación de alrededor de 300 corredores y atletas con discapacidad. Esta competencia enmarcará la clausura de los festejos de la Semana de la Persona y Deportista con Discapacidad. A decir de Isaac Aquino, es importante invitar a la gente a que participe en las diferentes actividades, ya que pretenden demostrar que la discapacidad no es un impedimento para desarrollarse. Al contrario, los hace mejores personas y seres humanos. La información del deporte ha adaptado en Benito Juárez para Notivision Deportes.